El habla chino. Él habla chino. Él habla chino. Tenemos que hablar. We must speak. La mujer habla español. The woman speaks Spanish. Lo entiendo. I understand. ¿Entiendes? Do you understand? Los niños entienden todo. Children understand everything. Children understand everything. No hablo japonés. I don't speak Japanese. I don't speak Japanese. No digas eso. Don't say that. Don't say that. Por favor, no llores. Please don't cry. Please don't cry. Por favor, habla despacio. Por favor, habla despacio. Por favor, habla despacio. Por favor, habla despacio. ¿Qué significa eso? What does this mean? What does this mean? ¿Cuándo puedo viajar? ¿Cuándo puedo viajar? When can I travel? When can I travel? ¿Cuándo está el hotel. Where is the hotel? Where is the hotel? Aquí hay un hotel. There is a hotel here. There is a hotel here. ¿Este es tu vuelo? Is this your flight? Is this your flight? ¿A qué hora es mi vuelo? When is my flight? When is my flight? Ella es taxista. Ella me llamó un taxi. She called me a taxi. She called me a taxi. Por favor, abra su bolsa. Please open your bag. Please open your bag. ¿De quién es esta bolsa? Whose is this bag? Whose is this bag? Viena es una hermosa ciudad. Viena es una hermosa ciudad. Viena es una hermosa ciudad. Boston es una ciudad grande. Boston es una ciudad grande. Boston es una ciudad grande. Escriba su nombre y dirección. Escribete su nombre y dirección. Escribete su nombre y dirección. Lléveme a esta dirección, por favor. Por favor, me lleve a esta dirección. Por favor, me lleve a esta dirección. Por favor, me lleve a esta dirección. ¿Dónde está la embajada japonesa? 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 ¿Dónde está la parada de autobús? ¿Dónde está el bus stop? El bus sale cada 10 minutos. El bus sale cada 10 minutos. Hemos venido por la autopista. We've come by the highway. Las nuevas carreteras son magníficas. Las nuevas carreteras son magníficas. The new highways are magnificent. ¿Dónde puedo comprar boletos? ¿Dónde puedo comprar boletos? ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Cuánto cuesta el boleto? Las calles están limpias. The streets are clean. The streets are clean. La calle es muy estrecha. The street is very narrow. The street is very narrow. El tren está viniendo. The train is coming. The train is coming. ¿Dónde va este tren? The train is coming. Where is this train going? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿Dónde está la farmacia más cercana? ¿Hay una farmacia cerca? ¿Hay una farmacia cerca? ¿Tengo que reservar una habitación de hotel. I have to book a hotel room. I have to book a hotel room. ¿Quiero una habitación individual con baño por dos noches? I want a single room with a bath for two nights. ¿Tiene una habitación doble? Do you have a double room? Do you have a double room? La estación está cerca del hotel. La estación está cerca del hotel. Vivimos cerca de la playa. Vivimos cerca de la playa. Vivimos cerca del metro. ¿Tienes un mapa del metro? Do you have a subway map? ¿Dónde puedo comprar un mapa? ¿Dónde puedo comprar un mapa? ¿Dónde puedo comprar un mapa? ¿Dónde está la estación de metro más cercana? 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 Hay muchos turistas en la ciudad Tengo que reservar una habitación de hotel Tengo que reservar una habitación de hotel Todos los asientos están reservados Todos están de vacaciones Todos están de vacaciones ¿Cuándo comienzan tus vacaciones de verano? ¿Cuándo comienzan tus vacaciones de verano? ¿A qué hora sale el bus? ¿Cuándo comienzan tus vacaciones? ¿Por qué quieres irte hoy? ¿Por qué quieres irte hoy? ¿Por qué quieres irte hoy? ¿A qué hora llega mi vuelo? ¿Cuándo comienzan tus vacaciones? Tom llegó el lunes Tom llegó el lunes Tom llegó el lunes ¿Alguien conoce esa agencia de viajes? ¿Alguien conoce esa agencia de viajes? ¿Alguien conoce esta agencia de viajes? Trabajo en una agencia de viajes I work in a travel agency Tom usa el transporte público Tom uses public transportation Tom uses public transportation No puedo encontrar mi equipaje I can't find my luggage I can't find my luggage Este bus puede llevar a 50 pasajeros This bus can carry 50 passengers This bus can carry 50 passengers ¿Dónde está su maleta? ¿Dónde has puesto tu maleta? ¿Dónde has puesto tu maleta? Where can I take a tour of the city? Where can I take a tour of the city? Where can I take a tour of the city? ¿Dónde está mi coche? Esos coches son nuestros These cars are ours Es un crucero de lujo It is a luxury cruise Ella va al mercado cada día She goes to market every day She goes to market every day El mercado abre a las 9 The market opens at 9 The market opens at 9 No hay tiendas cerca de mi casa 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 Esta tienda no es muy grande This shop is not very big ¿Tiene la habitación un baño? Does the room have a bath? Su baño está listo Your bath is ready Your bath is ready Dame las llaves del coche Give me the car keys Give me the car keys ¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? Where are my keys? ¿Dónde puedo cambiar dinero? Where can I exchange money? Where can I exchange money? El dinero ha cambiado su vida Money has changed his life Money has changed his life Están limpiando la playa They are cleaning the beach They are cleaning the beach Vive cerca de la playa He lives near the beach He lives near the beach Puedes usar la piscina del hotel You can use the hotel's pool You can use the hotel's pool Puedes encontrar el banco fácilmente You can easily find a bank You can easily find a bank ¿Está el banco lejos de aquí? Is the bank far from here? Is the bank far from here? Todo barco necesita un capitán Every ship needs a captain Every ship needs a captain ¿Por qué estás en este barco? Why are you on this ship? Felipe tiene dos carros y una moto 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 ¿Puedes usar mi bicicleta? You can use my bicycle You can use my bicycle Vivimos en el centro de la ciudad We live in the center of the city We live in the center of the city ¿Dónde está el centro comercial? Where is the shopping center? Where is the shopping center? Gire a la derecha Turn right Turn right Turn right Enséñame tu mano derecha Show me your right hand Gira a la izquierda Turn to the left Turn to the left Está en el lado izquierdo El lado de la calle It is on the left side of the street It is on the left side of the street Estamos de tu lado We are on your side We are on your side Veamos el lado positivo Let us look at the positive side Let us look at the positive side It is the end of the year It is the end of the year How does the film end? How does the film end? ¿Dónde está la salida? Where is the exit? Where is the exit? El edificio no tiene salida The building has no exit 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 The building has no exit